Hola Gamers, estoy aquí de vuelta con este juego, con este nuevo juego que les quiero para ustedes llamado New York Zombies Que próximamente va a estar New York Zombies 2 para el 25 de Octubre, o sea dentro de 3 días más Simplemente también para mostrarles, me encantó a mi este juego la verdad, me tiene muchos, muy buenos gráficos ni nada Pero no se, me encantó la verdad, de que va esto, déjenme enseñarles, ay dios, de que mierda Bueno, espérate, 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 continuar, pues de que va esto, pues simplemente de que estos son pequeños, por decirles si, estos son historias De un superviviente que quedó, de trata de buscar simplemente refugios, en eso está lo que hizo el Apocalipsis Zombies Aquí lo que tenemos que hacer es sobrevivir a la horda, que nos están aventando, con estas armas que tenemos para escoger Claro, tenemos que juntar dinero para ir mejorándolas, comprando nuevas armas Este es mi único equipamiento, un pistolillo, un cuchillo Acá les enseño, nomás es un primero que está ahí unita Muy bien, hermano, yo me dice, rifle, barret, minibon Granada Proactividad, también tenemos lo que son habilidades, a lo mejor es lo que son el rendimiento del mono Son, en fin, son un buen de cosas Simplemente que, ay, ay, que se me cae Vamos a comprarnos la escopeta Y vamos a mejorar la pistola Listo Ok, aquí el punto es sobrevivir en la horda de sus zombies Simplemente el hecho también de que no tenemos la habilidad de movernos Simplemente de mover la mira es lo único que podemos hacer Pasamos la pantalla para disparar Y para recargar Ah, no, recarga solo Acabase recarga solo Listo, acabarse lo que es la munición No, que te había matado yo, ahora de muerte Recargando, como ven Buf, la escopeta Órale, no, la muerte Como les mencioné, no tiene, no tiene muy buenos gráficos Que digamos, vamos a recargarle algo Porque, por los efectos de la, de las pistolas No, ay, joder, su puta madre Matan supervivientes Genial Lo que me faltaba Matar al superviviente Esos puntos verdes que llegan a ver Ustedes en En el minimapa Son supervivientes Que le dan tanto dinero Eh, sí, no hace nada dinero Lo llegan a rescatar Si no lo matan, como yo, iran Ahí viene Ayuda Correle, güey A ver, si me dio eso en cuenta No, 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 no No, 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 no ¿Por qué me van a sacar? Como les menciono, este Uno no se puede mover de aquí Ya con la nueva New York Zombies 2 Ya se va a poder mover del lugar De moverse por todo el área Eh, así podemos hacer ¿Cómo? ¿Cómo? Con los cuernos Ya está con el cuchillo Ah, no, no, con el cuchillo Me equivoqué No, 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 no Me equivoqué Corre, corre, corre Ten cuidado 50 50 barros o raro, si, yo reconozco 50 barros la verdad a mi parecer si me gusto este juego ya lo termine, lo tengo desde hace tiempo, como verán termino la horda déjenme echarme otra cucharada de mi cereal como ven, ahí ven mis recompensas, son 1.321 ya puede ser que son 2 dólares, pero bueno aquí esta, de New York, pasamos a BlackWake lo escogemos, la historia me la sé vas a comprar el rifle, pero el rifle lo vamos a cambiar acá ok eh, como le perdón perdón, perdón, perdón a ver este juego solamente esta para el IOS yo ya lo busque para el Android ya que tengo ya ahorita para el teléfono eh pero lamentablemente no esta todavía o no les hicieron gas uuuh es que es la competición, no se me ha contado ah si, como les mencioné acá lo sé como que no les hicieron gas ehm, no sé por qué pero solo esta para el IOS por el momento lo ven no tienen buenos gráficos ni nada por el estilo o sea, encima lo puedo simplemente por eso me gusta adonde y sin permiso no, 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 no ok todo el momento sigue la nada al cierpe levantía ay 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 y ya con la llegada del NIO o ay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!